Saludos, soy Carmen Martínez Viziana, asesora de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Quisiera darles una calorosa bienvenida al curso virtual de Medscap Humanitario. El programa de acción para reducir la brecha de atención en salud mental, Medscap por sus siglas en inglés, se trata de una iniciativa de la OMS y la OPS para lograr una mayor cobertura en la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias con intervenciones clave y basadas en la evidencia. Además, pretende fortalecer el compromiso de los gobiernos, los organismos y otros interesados directos para aumentar la asignación de recursos financieros y humanos para la atención de las condiciones prioritarias de salud mental. El mundo actual se enfrenta a diferentes desafíos en términos de las crisis humanitarias. Están aumentando los desastres naturales ligados al cambio climático, los conflictos armados, la violencia y las epidemias y las pandemias. Y en estas circunstancias la mayor parte de las personas presenta pesadumbre y sufrimiento y por lo tanto dificultan las acciones de su vida cotidiana. Esto va a desencadenar que una parte de la población va a desarrollar trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. Y eso va a tener aún más repercusiones en su vida cotidiana. Y al mismo tiempo aquellas personas que ya venían sufriendo condiciones preexistentes de salud mental pueden verse más afectadas con sus condiciones exacerbadas y van a tener mayor dificultad también para poder gestionar sus actividades. En este panorama encontramos una variedad de problemas y algunos serán más específicos de este tipo de situaciones de crisis humanitarias. En este sentido las necesidades van aumentando y sin embargo durante la crisis la respuesta por parte de los sistemas de salud se ve fácilmente afectada y por lo tanto aún tenemos menos recursos. En este panorama es fundamental trabajar para capacitar al personal de salud fundamentalmente para que pueda estar brindando esa atención tan necesaria y aumentada en estas circunstancias. El curso está basado en la guía de intervención humanitaria de METSCAP. La finalidad del mismo es capacitar al personal de salud para que cuente con esas herramientas tanto de diagnóstico como de atención de las condiciones que son prioritarias en salud mental, los trastornos también por uso de sustancias y neurológicos durante las crisis humanitarias. El curso está destinado al personal de salud trabajando fundamentalmente en el primer nivel de atención que va a estar brindando ese apoyo durante las crisis humanitarias. Entre ellos tendremos médicos generales, enfermeros, auxiliares clínicos y también otros médicos de especialidades diferentes a la psiquiatría y a la neurología. En cuanto a la estructura del curso tendremos toda una parte dedicada a aquellas prácticas y aquellos principios que consideramos esenciales en la atención a este tipo de condiciones. Principios de comunicación eficaz, la promoción del respeto y de la dignidad y los principios de evaluación y de manejo y tratamiento. Los principios también de afrontamiento del estrés y el fortalecimiento del apoyo social como elementos transversales que deben tenerse en cuenta en este tipo de atención. Y por último los principios de los derechos humanos tan importantes en todo el tema de salud mental por su gran vulnerabilidad. Los módulos que tienen que ver con condiciones prioritarias ligadas a los contextos de emergencias humanitarios son el estrés agudo, el duelo, el uso nocivo de sustancias y alcohol, la depresión, el suicidio, la psicosis, el trastorno de estrés postraumático, la epilepsia y las crisis epilépticas, la discapacidad intelectual y por último otros síntomas emocionales importantes. Así que quisiera desearles un gran aprovechamiento del curso de Metscap humanitario. Espero que lo disfruten y que juntos contribuyamos a disminuir la brecha de atención ante los problemas de salud mental. Gracias.